Yo no pensé que las cosas fueran a salir así, lo que pasó en las habitaciones fue emperatriz. ¿Emperatriz? Sí, 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 ella era la dueña de esta casa, yo vi lo que le pasó a usted, vámonos por favor. ¿Pero quién es ella? ¿Dónde está? Ella está muerta, después les explico. No, después no, nos explica, ¿cómo fue que vio lo que le pasó a Matías? A ver, esta casa tiene su historia, ¿sí? Y pues yo la compré porque yo quería transmitir lo que pasaba en esta casa en vivo y en directo. ¿Cómo así en vivo y en directo? Yo puse unas cámaras en lugares estratégicos dentro de la casa. ¿Qué? Pero no vayan a pensar nada malo, no le perdon. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡O sea que sucedió lo que me pasó a mí! Sí, 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 yo vi, pero yo pensé que lo que estaban diciendo es emperatrizar en chismes del pueblo. ¡Venga, Matías! ¡Matías! ¡Venga! ¡Entremos, entremos! ¡Consigamos agua! La emperatriz era una mujer muy hermosa que se vino a vivir al pueblo. Nadie sabe de dónde. Como que era tan hermosa que al momentico todo el mundo estaba hablando de ella. Ella venía con el cuento de conectarse con la naturaleza y empezó a convocar pelados, hippies. Y resulta que empezaron a pasar cosas muy extrañas porque dicen que uno de esos pelados como que dejaba podrir la carne para comérsela con gusanos. Resulta que la mamá de uno de estos muchachos, pues, preocupada, se vino para la casa y lo que se encontró fue que todos estos muchachos estaban trabados, en pelotas y llenos de sangre. Bueno, ya sabe, ¿haciendo qué? Y pues se fue para el pueblo asustadísima y le dijo al cura y a los demás papás y se vinieron para la casa y encerraron a emperatriz en una habitación a punta de pan y agua. Y es que para purificarla. Y lo que pasó con ella fue que empezó a botar cucarachas por la boca y a hablar como que en otras lenguas y con la voz extraña. ¿Y qué pasó con emperatriz? Pues nunca más la volvieron a ver. Desapareció. Desde ese momento dicen que en esta casa pasan cosas extrañas. Y Antonio. Pues Antonio era el hijo de los antiguos mayordomos. Cuando compré la casa me pidió que si lo dejaba él como mayordomo y pues no le había ningún problema. Pero él nunca me contó nada de emperatriz. ¿Por qué no habrá vuelto a la luz, pues? ¿Ustedes tienen las llaves de su carro? Sí, pero no funciona. De pronto yo puedo hacer algo. Muchas gracias. Gracias. Ay, Antonio, Antonio, ¿cómo vas a cortar los cables, animal? ¿Qué se puede esperar de una bestia de esas, hombre? No, no pude hacer nada, no funciona. No, vámonos, Mati. No, 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 tranquila, yo voy por el carro mío y vengo por ustedes. Vamos, vamos. No, no, Mati, descansa. Espérame aquí, ya vengo. No se demore. No me demoro, ya vengo. Dios mío, ¿qué es esto? Por si acaso, ¿no? A ti, por favor, perdóname, ¿sí? Perdóname por no creerte, perdóname por todo, ¿sí? No, todo va a estar bien, ¿sí? Sí. Repárate, ya voy a venir. Nadie va a entrar acá. ¿Está aquí? Espera, Pris. Tú puedes elegir el destino de esta historia. Opción A. Rosario debe ver a Emperatriz. Opción B. Rosario no debe verla. No. Es decir, sí.